Hola a todos chicos, soy Superlegamer y bienvenidos a un nuevo video de guía de las mazmorras cruz Chicos, antes de empezar con el video de las mazmorras No olviden seguirme en mi grupo de Goombaum, chicos, que lo he llamado World of Goombaum Esperamos crecer muy rápido y muy pronto, tampoco no olviden seguir al crack de siniestro en el grupo de Goombaum en oficial Que ya saben que a los 2700 jugará a duos conmigos, así lo prometió Y también chicos, si quieren unas mazmorras de otra forma, mi amigo Chico York, también ahí en su canalito ZChico York Ha hecho también un video más así ilustrativo de las mazmorras, ya parte por parte De todas las mazmorras, no solo de lo que hago yo, ya, sino de todas las frases Así que chicos, empezamos con las mazmorras Aquí tenemos la maldición del golem de nuestra mazmorra Nos dice que las habilidades de restauración de vida de cualquier avatar están deshabilitadas Solo se pueden curar vida cuando vean una caja en un estaje, ejemplo el 1-3 Cuando vean una caja de recuperación de vida, ejemplo el 1-5 Acá dice 30% más de vida Ahorita, miren, yo tengo mis carros en 20, 20, 37 Si yo hago esto sin que me hagan daño, entonces voy a aumentar 30% más Por lo cual mis carros tendrían 50, 50 y 67% de vida, ya Yo estoy así, ¿por qué? Porque ya he llegado a la parte final Y vamos a reiniciar la mazmorra atrás Ya, miren, estas son las joyas que podemos obtener O sea, las mejores joyas y pets que podemos obtener en las mazmorras Ok Aquí tenemos la joya de 5 de GP La más codiciada por todos Luego tenemos la joya de 20% de experiencia a los móviles Y por último tenemos la joya de 9% más de oro De la Crux Esas son las 3 joyas tipo S que tiran aquí Ahora, luego, también tiran pets tipo S El pet de ataque que tira un puño, que es este de aquí Y el pet de curación, que lo único que hace es curarte vida durante 2 turnos Cracks, ya Así que, esto es lo que viene a hacer las mazmorras Así que, reseteamos Boing Ya Boing, nació uno nueva mazmorra Por la mala suerte no nos ha tocado ningún carro en el buff En la parte de acá abajo Puede tocarte un carro que estés usando y le aumentan ataque o más vida, ya A veces toca para todos los carros Pero, pues, esta vez no nos ha tocado Ahora, ¿qué más, chicos? Le voy a poner una lista de todos los carros que pueden usar aquí en las mazmorras Que ayudan un montón Y los carros que son, se puede decir, necesarios, ya Ahora, chicos Yo, mi equipo, lo he formado así, ya Un Ray Boom, ¿por qué? Porque me ayuda mucho Ya saben que su bala 2 baja un montón Y su bala 1 Ataca varios Ya Entonces Por eso lo estoy usando Ahorita lo van a ver por qué Luego también tenemos al mago Aquí Que puede Gracias al buffo de daño que le han metido También hace un buen daño ahora Y también estoy usando el Fénix, ya Podemos usar Boomer En vez del Fénix Pero La verdad yo prefiero el Fénix Porque soy fan del Fénix Ya Así que empezamos Voy a dividirlo tal vez en Sí En Cuatro partes, ya Las cuatro partes de arriba Que se hacen para Para Sacar Esas joyas Ahora Una recomendación Si son nuevos Si recién están Empezando Chicos Traten de hacer todo, ya Traten de hacer todo Hasta que ya no puedan Una vez que ya no puedan Reinician las morras Y así sucesivamente Hasta que adquieran El nivel A ver Yo les recomendaría un nivel 5 máximo, ya Porque Con escudo Con el vampiro Con sopa caliente Pueden Pueden aguantar Luego ya pueden ponerse El power pack Que es lo que Aumenta daño Luego pueden Ponerse los Los primeros auxilios Para que se curen vida Yo no voy a usar eso Porque mis carros Pegan harto, ya Así que Vamos para allá Espero no habernos olvidado Nada Ahora ¿Por qué uso Raygun? Y este es el motivo Por el cual yo uso Raygun Es verdad que hay una habilidad Para matar rápido Con la explosión A los A estos Valencitos Pero la verdad Da igual Porque Igual los otros carros Se quedan sin Sin disparar A la nada Ahí por ejemplo Debí haber metido Un duel Un duel Ya Lamentablemente Me olvidé Y no he metido el duel Así que vamos a matar A la manera Antigua Así Chuuu Quería matar a los dos Pero no he podido Ya Bueno Acá Da igual a quien mate Matamos a este ejemplo Ya Ahora Ellos Ellos atacan Siempre hay que Hay que tratar Que no te disparen Ya Hay que tratar Que te hagan el mínimo daño Pero al comienzo La verdad No importa Porque Te curas más De lo que te dañan Ya Te curan más De lo que te dañan Chicos Y ya está Se acabó Como les digo Pude haber terminado Tal vez De un solo Disparo Esta Esta primera Para hacer con la Raidun Ya Ahora Vamos a la 1-2 En la 1-2 Aún no hay nada Pero nos indica Que hay un boss Ya Ahí está el boss Boss Nos dicen Que son esos De ahí atrás Aquí Lo mismo Pueden hacer Con el Raidun Para Hacer más damage O incluso Tratar de activar Otras habilidades Ahí está Le pegamos A los 4 Lo malo Esas nubes negras Ya Esas nubes negras Joden un poco Ya Muy bien Fenix Bueno Voy a tener que hacer Un tiro abajo Con el Fenix No quería Voy a tratar de pegar ahí Para que Super Para que Golpea los dos Uh Chucha La cagué Ahí Ahí La cagué Ya Bueno No importa Chicos A veces pasa Ya A veces pasa No importa Si fallan Hay que La 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 Ya Vamos Vamos a hacer un tiro alto Poin 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 Ya está Debería decir un dual Mejor creo Vamos a golpear A ver con balas Dos al otro De allá Vamos con un Power Duado Ya murió Y Acá muere Que también Y ya está No nos confiamos Ya saben que Fenix es un poco Pendejo En los ángulos Bajos Ya Ya está Nos han hecho El mínimo Daño O sea Yo podría estar Llevando curas Ahorita Pero con este 30% de recuperación Ya están 100% Mis carros Ya Como han visto Seguimos al 100% Como les he dicho Si son nuevos Váyanse por el 1, 2, 3 Ya No es recomendable Si es que ya estás avanzado Tienes que Dejarlo igual Vamos por el 1, 4 El 1, 4 Es una frase Donde salen Muchos de estos Carritos Ya Entonces acá Casi voy a usar El dual No ha tocado Un buen viento Si hubiera tocado Un viento Para Para la Derecha Hubiera sido brutal Ahora con el mago Ya terminamos De rematar Estos Ahí está Y el Fenix Pues A ver Puedo matar A ese De allá al fondo El problema Es que está Demasiado lejos Chicos El problema Es que está Demasiado lejos Ya Igual Igual murió Y ahí Solo quedó Ese balencito Que nos va a tocar Una vez Y bueno Pues Cracks Traten de sacar Ultimate Nada más Ah Tengo que Necesar Igual Puedo pasar El turno Pero Bueno Para relajarte Un rato Ahí está Ahora caen Empiezan a caer Los que faltan Recordar que eran Diez Que hayan Y hemos matado A seis Así que Falta que caigan Cuatro Mira Pon 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 Murió A ver Chicos Si se preguntan Por qué bajó tanto Es por dos motivos Ya Hay una Habilidad En nivel Alto Que es esta De acá Pala de viento Si la intensidad Del viento Es superior a nueve Veinte por ciento Más de damage Ya También por el power pack Que me aumenta ya Veinte por ciento De damage Ya de por sí Ya Es por eso que Pega harto Harto mis carros Ya No es que peguen así Porque Porque estoy usando Otras cubosas Y también porque Pega más Por el cinco por ciento Más de damage Que me da el clan Ya El clan también Afecta aquí Gracias a una habilidad De clan Que la pondré en pantalla Es que pega harto Mi carros Para los que decían Súper ¿En qué te beneficia el clan? Pues el clan Me beneficia en eso Creo que solo falta Este y otro más Ahí está Justo Voy a usar vampiro aquí Justo voy a usar vampiro Para curarme Ya que le han pegado A raigo Uy Encima tengo Bula Vamos ahí Con vampiro Chucha Lo malo que este tornado No me voy a dejar pegada A los dos Hala Lanzaré así nomás pues Si No quería Pero bueno Igual me ocurrió un poquito Hubiera sido genial Lanzar el ultimate Si Hubiera sido más chévere Ya Fenix termina Dale directo nomás Fenix Dale directo Todavía quedó más Todavía quedó más Pensé que ya habíamos acabado Bueno ahora sí Desaparece Ya Ultra jaceado Ultra jaceado Ya Vamos ahora con el 1-5 Acá también pueden curarse vida Ya Acá dice 30% más de vida Vamos para allá ¿Qué es lo recomendable aquí? Pues matar al boss En one si pueden Ya Ahora si Están en un Nivel más alto Esta Hay una habilidad Esta de aquí Les ayuda Pueden dejarse golpear Por el boss Pero igual van a curarse vida Pero como les digo Aquí igual Aquí igual cracks Te curas vida Ya Te curas vida Uff Pues se fue de una sola Joder Si a rayo Me está roto Pobre boss Cuidado aquí Que es un poco Pendejino Uff Tía Creo que no le va a caer Bueno Si si Está bien Ya está Y pues GG Así de fácil Crux Bueno Ese me va a hacer Un poco de damage Igual estoy Full de vida Ya Porque Como han visto Pues me voy a curar Me voy a curar Pues 30% De vida Así que No hay ni necesidad Ni necesidad De usar Curación Esas cosas Ya está GG Pum Bueno Y así es como se termina Chicos La frase Toda la frase 1 Ya Ahí está 100 de vida Hemos terminado La frase 1 Yucrux Ahora vamos a ir Por la frase Tu Iniciar batalla A ver Ray 1 Pues aquí Hay que Exterminar A este Boss Vamos de aquí Ya A este Porque este Es como el support Ya Este es el support En esta frase De ellos Chal Esa nuve negra No me gusta Bueno Igual Igual muere Ya Muerto Me hubiera encantado Que muera Cuando la Ray 1 De un golpe Bueno Pues acá Podemos atacar A este De aquí Que está Cerquita Vamos ahí Vamos ahí Pon 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 Como les digo Chicos Hay que Tratar siempre De recibir El menos daño Posible Pueden usar curas Pero yo La verdad Prefiero hacer daño Uno Para pasarlo Más rápido Y dos Para Que me hagan Menos daño También A ver Yo creo Que muere De un duel Más A ver Pues si Se murió De un duel Más Ahora Vamos por este A ver No voy a tirar La bala 2 Porque ya Han visto Que sale Extremadamente Dispersa Así que Prefiero Esa A ver Uff Ya creo Que era Un poquitito Ya bueno Si si Pero Igual está bien Igual está bien Ya a ver Vamos a ver A quien pega Dependiendo A quien pegue Voy a usar La curación Ya está Ha pegado A rayo Entonces usamos Curación Con rayo 1 Curación Bueno Vampiro Creo que Si le pegamos Así muere También Ahí está Murió Y me curé Buena vida Ya está Ahora vamos A la 2 2 Aún no nos curamos Nada Así que Hay que Hay que tratar De aguantar Hasta la 2 4 Acá también Hay otro Voz Ah no Si me curo Miren aquí Si me curo Si hay curación Ay dios Ya Miren Tenemos que matar A este Voz Rápidamente Ya Una vez que Matemos A este Pues Va a ser Mucho más fácil Tiramos El dual Ya está Casi 900 El damage Boing Uy no murió Hubiera tirado el dual más Me confié ahí Me confié ahí Mira vamos Con esto ya se muere Y tal vez golpea al otro Doble impact Ya está Hemos eliminado al boss Todavía tengo un dual más Ya con esto chicos A estos que tienen un escudo Pues tienen que golpearle En la nuca Ya Porque en la nuca Es donde Donde tienen su punto Vulnerable Acá yo antes Jugaba con oso Para Para spamear bala 2 Y Darles mejor Pues A ver voy a tratar De sacar super tiros Al cielo Ya Ahí está Como ven Si le cae en la espalda O por la mitad Le bajas Buen daño Chuta Me jodieron Aquí con esas nubes negras Hay que tener que ir a Con esas nubes negras Porque Te joden la Estrategia Cracks Ya Voy a tirar bala 2 2 se han caído Creo que solo le ha caído Una bala Bueno Ahí fue mala suerte Ya Jamás Esas nubes negras Cracks Voy a tratar Que pase por acá A ver Que pase por acá Sin que afecte Tamales No Miren No le he hecho nada Pucha Esto es mala suerte Cracks Ya A veces El mapa Como están viendo No es perfecto Ya Te jode Así como están viendo A mi casi siempre me jode Pero miren Más nubes negras Ya Pero yo Sé que a ustedes No les No les va a joder Ya Bueno Igual me voy a curar Así que voy a tratar Que me hagan poco daño Uy No murió Chum Vale casera Llora A ver Si tiro una bala 2 No voy a Si voy a tirar una bala 2 Para que muera este Va a chocar por la nube negra Por la que está ahí Pero bueno Ya Al menos hacemos doble impacto Bien Y este Pues Chum Vale ahí nomás Aunque creo que le he lanzado mal Era un poquitito más Si Le he lanzado mal Le he lanzado mal Igual mueren en el siguiente turno Le están dando duro a Ray Boom Así que tengo que curarme con el Ray Boom Ya Me tengo que curar con el Ray Boom Para que Para estar al 100% O al 90% Por ahí Uff Desgraciado A ver Le voy a intentar sacar Ultimate Para curarme con el Ray Boom Ya Ya Ahí está Muy bien Ehm Si voy a golpear a este Vamos a tirar duel más Para que muera Y pues Con este Fenix No quiero hacer nada Ya No quiero hacer nada Solo quiero romper eso Ya No he sacado ulti con el Ray Boom Si este me ataca Mejor De Un poco Ya Bueno Ah Está bien Genial Gracias Pingüino Te lo agradezco Bueno Eso fue suerte Ahí está Me curé 134 Suficiente Para Casi estar al 100% De vida Ya Nos curamos 30 Y como verán Mis carros Estamos 86 100% Ahora Vamos por esta frase Esta frase Ya es un poquitito Más pendeja Ya Hay que tener cuidado Tal vez Me debí haber puesto Curas aquí ¿Por qué? Porque van a bajarme Harto Ya Voy a borrar Esos tres bolencitos De ahí Para curarme Con cualquier carro Que vaya a Sufrir mucho daño Ya Hay que acabar Con uno De estos de aquí Chale Wey Luego el mus Ya está Uy Y el mago A ver Creo que el mago Debeía poder matar A ese de allá Ya está Excelente Ya vamos por el otro Me alejo un poco Porque A ver Cosas que pueden Joderte aquí El viento Ya ¿Por qué el viento Super? Porque si el viento Cambia Ese golem Pude atacar A mi fénix Chamale Le he dado mal ahí Le he dado mal A ese golem Con el fénix Uh Raivun Genial A ver Creo que mi raivun Puede atacar Al otro golem Desde esta distancia Si es así Genial Uh Focus a raivun Otra vez Pero esta vez Estoy preparado Casi el viento Ataca Casi por ese viento Ese golem Ataca a mi A mi esto A ver Trepa raivun Chucha No puede trepar Llega la bala 2 Hostia Llega Pero las justitas Joder Ya está Nice Tiro nice A ver Vamos a tratar De activar El robo por 3 Para que no lloran Mmm Uy Hasta el culo Ese tiro Con el Chamaque Ya empezamos mal Bueno Igual tengo que matar A este Pero Ha sido una cagada Esto He debido Matarlo En one He debido Matarlo Con el disparo De el mago Chicos Ahí He apuntado Mal Lamentablemente Bueno No importa No importa Ya Estos van a atacar A raivun Creo Y por suerte Tengo el vampiro Con el vampiro Voy a curarme Por eso Guardé estos 3 Con el raivun Ya Para Para curarme Con el vampiro Y de paso Curarme Bueno Acá no me curo Nada Wey Pero O sea Me refiero a que No me curo Con los Con los Buffos Que hay Pero Acá me debería curar Ahí está Casi los cientos Se vi Ahora Los aniquilamos Vamos ahí Ya está Y con el fénix Rematamos a ese De allá Fénix Fénix Tengo un duel Más todavía Ya está Rematado Ahora Solo faltan Estos Que bueno Que me lo golpeó Vamos Dejen de atacar A raivun Joder Ya A ver Acá podría Tira un duel Más Con raivun Así De esta manera A ver Efectivamente Brutal Ya está GG Por eso Es bueno Raivun Cuando están juntos Y muy juntos Pues Hacen buen daño A raivun Y ahí Vamos por la última Del 2 Chicos Ya Vamos por el 2 4 2 4 Ahí está Que es donde nos curamos Focus al boss Ya O sea La realidad Es que No le peguen mucho A raivun A ver Ese boss Ese boss No importa nada Solo hay que Golpearle Directamente Ya El problema Radica un poco Aquí Chucha Que tal vez Me haga un poco De damage Ahí está Me dice un poco De damage Hay que tener Cuidado con ese boss Ya Y el hacer Acá Prioridad Matar a estos Bolencitos ¿Por qué? Porque ese Bolen Es fácil de activar Ya Solo hay que Golpear a ese boss Con todo Chuta 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 No 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 golpes así Chuz No sé si le caiga Chucha Es un tiro Jodido Con el Fenix Verga Espero que no le caiga El Bolen Jejeje Ay Joder Voy a dar un tiro Bien jodido Con el Fenix Cracks Tal vez Debe haber disparado Bala 1 Bueno No importa Le ha pegado Al Al mago Lo cual no importa Solo No tiene que pegarle A Raigo Uy Chucha Esa bala Joder Creo que no pudo avanzar Más para atrás Creo que le va a caer Uff Qué bueno que pudiera suceder Ya Vamos a este Estoy guardando Mis Mis powerups Para 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 El grandote Ya A ese Ese grandote No tiene punto débil Ya Hay que darle Solamente duro Contra el muro Y ya está Pueden darle En cualquier En donde Después El guste Uy Hubiera sido brutal Que Que tocar un viento Nueve Para que se active La otra La otra Lilea Uy Ahora Qué hago Voy a tener que Retroceder más Y no quiero Me acaba de Joder un poco Uy Se muere No Chuuu Siendo sincero Me ha cagado Cuando hizo ese hueco Me jodió Pero me ha jodido De verdad Lo sabía No podía avanzar Por ese hueco Chuta Bueno Ya Vamos a ver Activamos El power dual Ya A ver Maguito Voy a usar Balados aquí Porque acá Le caen Las cuatro balas Y voy a tirar Dual también Ya Uff Sería brutal Si lo mato Con el fénix Lamentablemente No va a morir No Creo que si moría Joder Ya ha caído mal No Por favor No me revientes A mi Raid Uuu Lo reventó Ya ven Esa fue una cagada Chicos Ya me ha jodido Ayer Pude haber ido Para atrás Pero bueno Ahí me curo Con el Con lo que ya les dije Y bueno Ya Ha salido un poco mal Esta chicos Ya No importa Igual no me ha bajado Tanto Puedo recuperarme En otras frases Si Ya Puedo recuperarme En dos frases Que hay aquí Ya Ah bueno Ya sigue la tres Puedo recuperarme Como les digo Aquí ya En esta 1.3 Que puedo ir Y usar curaciones Y mi Raid Va a quedar Nuevecito Ya O también Puedo ir aquí A la 2.7 Y también A Raid Queda nuevo Pero Esta 81% De vida No es tanto Ya Vamos a continuar Con la 3.1 3.2 Hasta la 3.4 Y luego Vamos a terminar Con la 5.1 2 3 Y 4 De la crux Así que Vamos para allá Iniciar Iniciar la batalla Tum Ya está A ver Vamos con la Raid Acá Primordial Ya saben Acabar Tratar Chuu Ese tornado Mejor Chuu Chucha Carajo No es por nada Pero ese tornado Mejor Horrido Uy Pude haberlo Matado De un solo Golpe A ese Pero Chama El tornado No me dejó Apuntarle bien Ya Hay que tratar De acabar Con esto Y aquí Mejor Le atacó A este Wey Y tenía Que salir Un tornado Ahí Bueno De cierto modo Ese tornado Me Me favorece Porque puedo Sacar Ultimate Más rápido Ya Pero también Me ha jodido Porque ese Golén De ahí Debió Hermoso En un solo Turno Pero no Murió Uy Y encima De la Nueve negra Y este Se apega Mi cara A ver Acá hay que Tratar De que Nos hagan Muy poco Daño Y ese Golén De allá Arriba Baja Más De 100 Ya Igual Que estos De aquí Uy Con rayos No Chutis Chutis A ver ¿Qué hago? Quiero intentar Le darle A los dos Ese Ya Está muerto Pero Quiero Tratar Le darle A los dos ¿Para qué? Para que me dé El doble Da Doble Da El doble Impacto No sé Qué hablar El super A veces A ver Vamos a atacar Para este Vamos a tirar Un doble Más Uy Acabé Ya Está mal ¿Por qué estoy Disparado Tan mancamente? We Bueno Chicos Le hemos vuelto A acabar Ya Vamos Ahí Ya está Murió Tal vez Hubiera Hubiera muerto De un golpe Ese golen Con el doble Más Que me Y Nunca Lo sabré Porque Disparé Mancamente A ver Esos golen No los estoy tocando Sus chiquitos Porque Me puedo curar Ya ¿Cómo me puedo curar? Ahorita Vamos a usar Una táctica Secreta No No Borré Un no Por favor Bien 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 Chuta Me está Me está Me haciendo Mucho daño Bueno Ya Ya tengo Ulti Ya gracias Al pingüino Así que No Hago Curación No Ya Ahora Le damos A este Que baja 100 Y muere Con el fénix Ya A ver El fénix Está lejos El ulti La verdad El ulti El fénix Uff Chucha No Cuidado Tengo que meter Bala 1 Aquí ¿Por qué? Super ¿Por qué? Porque si meto La bala 2 Si meto La bala 2 Se va Va a atacar A mi Raid Por eso Le estoy metiendo Bala Bala 1 Si le metía La bala 2 Ahí chicos Con una bala No va Y estará muerto Y con las otras Dos Hubiera matado Bueno Hubiera bajado Vida A mi Raid Chutis Chutis Bueno Acá Tengo que curar Aquí es donde Tengo que aplicar Bien El ultimate Y matar A estos Solo hacia el fondo Por mínimo Ya Como super Pues así Uff La nube negra Joder Me jodió La nube negra Lamentablemente Ha caído En la nube negra Grax Así que Plan B Bueno Murió Fenix Ahora si Vamos a darle A esto Vamos a tratar De darle A estos dos Acá A ver Vamos Bueno Ya El plan Era darle A los dos Pero lamentablemente No murió El otro Bien Voy a recibir Mucho daño Creo que sí Debí haber entrado Con curas Acá A ver A dejarte más Para darle a los dos Quiero tratar de darle a los dos Con el ultimate Y de Raid Así Evitarme De problemas Ya está Genial Y bueno Tú mette ulti Para que vean Que hace el ulti Bueno Bueno Me cayó en el cerebro A ver ¿He recibido Mucho daño? Sí Ya Nada de otro mundo Pero bueno Ya Vamos a la 3.2 En la 3.2 Tengo que Tengo que curarme Aquí ya ¿Qué es? Un boss Ok Solo es uno Vamos ahí Acá tengo que Hacer que No me den mucho Creo que debí haber ido Con curas aquí Para de paso Regenerar vida Ya Sí chicos Creo que aquí Debí venir con curas ¿Qué puedo hacer aquí? Pues Lo primero Es apegarme a este Ya que tengo dual más Y no quiero que me peguen más Vamos a meterle dual más a este Bueno Es un poco ardura Luego Con el mago Me quedo aquí Y vamos a meterle un dual más a este Chucha Aunque creo que no debe haber hecho eso Ya murió Y pues Con el Fénix Iki Vamos a darle a este Y apenas queda de otra Bueno ya Punto clave No dejarme pegar Por ese Por el huelen grande Chucha En algún momento pensé Que me iba a golpear Jodería Vamos a lanzar Debajo del golem Con el mago A ver No sé si me convenga Bajar o avanzar Para más atrás Creo que voy a ir más atrás Ya que los muebles negras Están ahí Es verdad que a mí Tampoco me va a favorecer Pero bueno Vamos Muy bien A ver si logro sacar Ulti con el mago Voy a golpear Los dos Con la bala 2 Y Fénix pues Chuchis Chuchis ¿Qué hago con el Fénix? Me voy a pegar Al mago también Y Quiero darle Por atrás Ala Espero darle Ya está Muy bien A veces Me pone Buenos ángulos Medios complicados Con el Fénix Y me quedo Traumado Ya está Ahora sí No golpeo a nadie Uy Ya dejó Esos huecos Que no me gustan Joder Chuta Craxa No puedo ir Más atrás Uy Si me caigo De repente Me jodo el ángulo No lo sé Pero Tengo que lanzarme Así o así Uh avanzó Avanzó Ya vamos Vamos Uff Ya me había traumado Ya porque Cuando dejan Esos huecos Así A ver Vamos a tratar Es un tío Tornado ¿Salió? No No salió Ya Todo así Plim 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 Ya va a morir Ya Creo que debe haber Guardado el ulti Con el Con el otro Ustras Cómo me ha dado Chamaco Uy No quería que me bajería Pa' nada Pero bueno Ya ni modo Crax A ver No darle A rayo Porque si es que le doy A rayo Voy a darle A mis Buscaros Wee Chale Con Chale Vale Bueno Nos curamos Vamos a estar con buena vida Pero no tanto como Lo deseaba Normalmente acá yo estoy al 100% Pero como estoy yendo full ataque A ver Nunca he ido full ataque Ya Es la La primera vez que estoy yendo full ataque A ver Esta frase ¿Cómo es? A ver Ya creo que tenemos que ir A ver Voy a verla ya Ya Vamos Ahora sí Me hubiera encantado que pase la bala por allá Por allá abajo A ver Vamos con el power dual Point 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 Ya Ahora sí A ver Dual más O no dual más La verdad no sé si sea necesario Porque ese próximo dual No va a caer Bueno Al menos tocó al otro Ya Y vamos Por estos de aquí Ya Vamos Puin 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 Ya Muy bien Super divertido Acá sí Voy a priorizar Sacar el ultimate Con el fénix Ya Uff Recordar que estos pegan 100 Uff O sea Son 400 de daño Que voy a recibir Cada Cada turno Joder Ya Vamos Muy bien Brutal Ya Acá se muere Acá se muere Acá se muere Acá se muere Ya Vamos Muerto Ya 300 de da más Y ahora Ya Vamos ahí Brutal No No Ray Ray No Y mi Ray No está lejos Del ultimate Joder Chúmbale Chúmbale Están dando duro Mis carritos Creo que voy a tener que Calculación En el siguiente turno Sí o sí No Hostia No te pegues Tanto Porque luego Sus pendejos Ya sabes Lo que hacen ¿Qué hacen Super? Pues te la meten Ya Ya Chúmbale No murió Uff Una cagada Que no haya muerto Este Fue una cagada Ya está Ulti Bien No me contó Super Tiba del Cielo Y eso Le ha caído bien El disparo Pucha Por lo menos El mago saca ultimate Pero no me gusta El ultimate Y del mago Como ya saben ¿No? Voy a alejarme un poco Es más Todo lo que puedo Porque el ultimate Y del mago La verdad Me trauma A ver Ya saqué ulti Con esto Hasta el culo El tiro No es por nada Voy a alejarme más Con el mage El mage El mage Esto va a caer Horrible Ya bueno Al menos Tiene un buen damage Pude haberme curado Pero voy a priorizar Curarme con la Ray Boom Ah la bueno Ya empezamos Con una cagada De tiro Por ejemplo Este es Es lo peor Que puede tocarte Con tu Fenix Lo peor Sabiendo que Uy chicos Uy no Este es una cagada Esto va a ser Muy poco daño Uy bueno Pero le ha caído bien De alguna manera Bien Acaba de fallar Un tiro Vamos Hostia Creo que voy a tener Que curarme Con el Fenix Tip 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 Me voy a curar Con Ray Boom Pero A ver Quiero matar A este Nomás Uy no Me cagó el viento Gracias Como vieron El viento Me jodió Horrible Chuta Y me da miedo Que pase Ostras no Que hago acá Chicos Me da miedo Lo que me da miedo Aquí No si Voy a disparar Así Porque si es que Ese Ultima Y se abre Y se voltea Me cago Ya Y nos curamos Con el Fenix Nada No queda de otra No es un buen Ángulo Con el Ultima Y del Fenix Pero bueno Ya Bueno Uff Tenemos que curarnos Bien en la próxima frase Molto BN En la próxima frase Ya Vamos Tres Cuatro Ya Tenemos que curarnos Bien aquí A ver ¿Cuál es esta? Ya Este es Uy ya Chicos Acá hay que tener cuidado Ya Tenemos que matar A ese Al Del escudo Ya Ahora si Voy a Ponme curas El problema De esta frase Es Chuta El problema De esta frase Es que siempre Uno de esos golems Termina disparándole A alguien Joder A ver ¿Qué hacemos? Vampiro En vez del power dual Primero los auxilios Y en vez del vampiro Vamos a ver El fase de recuperación Ok Esta frase Es pendeja Cuidado Voy a indicar Cómo es que la paso Ya Empieza atacando A Raigun Y el otro Empieza atacando Al mage O al mago Ahí Lo que hay que hacer Es correr Con la Raigun Corre La pequeño Corre Meluz Y tratar De acar a los dos Puta Ese tornado Me jodió Ya Ahí Chuta No puedo hacer Lo que me gusta hacer Bueno Ni modo Ahora que hacer Ya A lo menos Hemos hecho Dos El problema Radica En que esos Tornados Me están Jodiendo Demasiado Ya Quiero meter La bala Acá En resumen Quiero meterla Ahí Uy No ha funcionado Chuta Estamos Cagados Y encima Cuando esos Vuelen Ataque Van a Dispararle Al Al Fénix Por eso Lo estoy curando Porque Porque Cuando esos Vuelen Ataque Van a Atacar Al Fénix Con unos Rayitos Que Le salen Chicos No le veo Futuro A esta partida No sé Si vaya A reiniciar Pero Lo más probable Es que sí Esos Tornados Me han Jodido Horrible Horrible Me han Jodido Esos Tornados Tengo Que matar A ese Vuelen De ahí Para que no Jugar Como han Visto Ya Le ha Bajado 100 De Damage A mi Pobre Fénix Si no Hubiera Vido Ese Tornado Hubiera Avanzado Más Y Lo Que Hubiera Hecho Es Doble Impacto Con La Vara 2 Así Eso Es Tornado Genial Y El Fénix Tornado Tornado Y Empezar A Darle Chuta Cuidado A ver No quiero Que choque Con Los Rayos Porque Si choca Con Los Rayos Voy a Hacerle Daño A mi Ray Veando Ya El Otro Aún No Voy a Usar Curación Pucha Creo Que Si Ya Voy A Curación No Va Con El Fénix Es El Más Perjudicado El Pobre Fénix Me Encantaría Agarrar Esa Nube Joder Voy a Ver Si La Puedo Pescar No No La Pesqué Y No He Visto Ni Siquiera Para Donde Disparar Ese Go Cuidado Chave Ya Uhhh No me gusta Chicos No me gusta Avanza Fénix Para que No te Golpee El Otro Chave No No Esto es lo peor Que pudo haber Pasado Uy Estamos Cagados Chicos No es por Nada Pero De verdad Estamos Cagados Ya Al menos Ya No le cae Daño Al Penis El Problema Es que Este De aquí Este Va a Cargar Ultimate Ya Va a Cargar Ultimate Y Me va a Sacar La Mierda A ver No voy A tirar Dual Más Con Este Porque Lo Más Probable Es que Pase La Bala Y Mate A mi Chuta Al Menos El Ray Un Ya Tiene Ultimate Esa Nube Negra Joder Esa Nube Negra Uy Chucha No tengo que tirar La bala 1 Aquí Ya saben Por qué No Porque Si tiro La bala 2 Lo más probable Es que caiga A mi A mi Rayo Ojalá Que no cargue Ulti Esta Huevada Bien Bien Ahí No ha cargado Ulti Lo mejor Que puedo hacer Ahorita Es Violentarlo En One Ya No importa Si ha apuntado Ahí Si ha cargado Ulti Nos va A joder Por eso Aún No he usado La La Curación Aún No he usado La curación Porque no sé A quién Va a atacar El desgraciado Este A ver A quién Vas a atacar Me alejo Un poco De Rayboon Mejor Sí Sí Me voy a Dejar De Rayboon Porque si Tira El El Disparo A Rayboon Chucha No A la nube Eléctrica A ver Muévete No quiero Ya saben Que no quiero Que choquen Esa nube Eléctrica Porque voy a Volpear Al Ma Si es que Le caía Bien Así Como tal Cual Uy no Está cargando Uy Eso es Cuando Cuando se mueve Así Es que Ya Ya tiene Ultimate Ya Uy Chum Vale Y ahora Que hago Lo más bajo Posible Lo más bajo Posible Chicos Ya vamos Ahí Para qué Para que no choque Con el Esto ya A ver Puedo tirarle Ulti con el Mago Curarme O dual Mas Y muere Ya Pero no El fénix No tiene Ulti Chum Ya GG No más GG No quiero que muera Ahí está Me curo con el fénix Y ya está Y hemos pasado Esta Espera No 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 Por favor No Está mal Y la cagué Joder Les dije Que hay que tener cuidado Y ya Voló una cagada Acá ha hecho una cagada Chicos O sea Acá me olvidé Por festejar Antes Antes de tiempo Debería haberlo atacado Con la Con la Bala Chuta Mi pobre Maguito Ha recibido daño Sin querer Ya Acá lo que podría hacer Es Volver A una de estas frases Como Les he dicho La 1-3 Y recuperar Medida Ya Creo que voy a hacer eso A ver Habilidad de Mazamorra Mmm Plenos auxilios Duermas A ver Yo creo que está bien así Vamos ya Vamos a Vamos a ir rápido A esto Chuta La cagué ahí Chicos La cagué Pero bien feo Encima hay una nube negra Acá Joder Algo peor Puede pasar Algo peor Se me movió un poco Allí Y le cayó Y le cayó Joder Hubiera sido brutal Matar a los 3 Para que no juegan Ahora este Nos va a hacer un poco De damage Y Bien Vamos Ahí Tenemos que matar A este Gowlen 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 Es un viento 10 Ustedes comprenderán Ahora voy a tener Que recibir Un disparito De ese De ahí Si mi rayón Hubiera dado bien Ese duel más No recibiría El disparo De este Pendejo Ouch Bueno ya 38 de damage No me crejo Igual le voy a curarme Con esto Ay si Lo golpeo Lo mato No lo voy a golpear Aún Mago Me curo Con esto Y bueno Ya estamos Pude haber estado Tal vez Pérfego Pero Ya estamos Listos Para la Ya está Y por eso Se guarda Esa frase Ya cuando Estás En nivel Para recuperar La cagada Que acabo de hacer Pude haber ido De frente Aquí Pero como Pasó esa cagada Pues no pude Ir de frente Cracks Ya Así que vamos a ir Con las frases Se puede decir Más trancas Que allá Tenemos muy buena vida Y estas son Las frases Más tranquívoras Que hay Así que Vamos a empezar Pero antes Voy a cambiarme A ver Como es esta Ya Esta frase Es un poco distinta Ya voy a hacerlo De otra manera Cracks Como les decía Crooks A ver Para esta frase La pueden pasar Matando Yo no les recomiendo Que la pasen así Porque van a perder Mucha vida O la pueden pasar Haciendo un pequeño Truquillo Con el blank Y el bigfoot Ya Entonces Vamos a cambiar En vez de Ray 1 Vamos a poner Blank ¿Cómo está el blank? Y en vez de El mage Vamos a poner Bigfoot A ver Me encantaría Que tenga Un avatar De bungeo Aunque igual Funciona Creo Ya Vamos a ir Con estos dos Y en habilidad Que vamos a poner En vez de este Duel más Vamos a darle A dual Ya Estoy con curaciones Bueno Ya Da igual Así que Vamos para allá Ready Ya Entonces ¿Para qué nos sirve el blank? Hay que dar cuidado Con esos que atacan Desde arriba Porque Joden mucho Ya Joden demasiado Sobre todo Cuando el viento Cambia Y tú te mueves Para que no te caiga Pero Pero el viento Te caga Uy Chuta Chicos Esto es lo peor Que puede pasar Con un blank Ya Ahora Con el tank ¿Qué hacemos? Avanzamos un poquito Y Hacemos bunge Ya ¿Qué hay que hacer? Bunge Y ya está Ya Lo mejor Que puede pasar Es que Se caiga la primera Lamentablemente No ha pasado eso Ahora Con el fénix Vamos sacando ulti Acá podemos usar cualquier carro Ya El que ustedes quieran Estoy usando fénix Porque ya les dije Que me encanta usar fénix Aparte que hace un buen damage Uy Genial Miren lo que ha pasado Le había dado mal Sin querer Pero miren Por No sé cómo Se llama eso Ya Por Por la fuerza de choque Pues lo que ha pasado Es que El otro se ha caído Así que Nice Empezamos bien A ver Acá me acaba de joder Ya No sé si retroceda Y A ver No sé si pueda Retroceder Y bungear bien Uy Si puedo Genial Ya Empezamos Vamos a hacer caer a este Y una vez por todas Ya Ahí está Brutal Ahora No recuerdo dónde ha disparado Ese golem La verdad Me da igual Me voy a lanzar aquí No No tanto Chucha La cagué un poco Uno Dos Ya Vamos a darle ahí Bueno ya Más con menos Más con menos Que menos Pero más Ya Muy bien No me contó Tiro al supertivo Al cielo Brutal Pensé que me iba a bungear Al fénix Joder Porque estoy en una posición Donde Si me puede bungear No es por nada Pero estoy en una pose Donde si me puede bungear Si es que Me daba ahí En el medio Uy Uf Uf Chamare Que pendejada Ese golem Ya ven Como le digo Por más que te muevas Si el viento cambia Te jode ya Ya El plan es bungear A este A ver Acá voy a tratar De apuntar Más bajo Porque Que el tornado Me jode ya Chútale Güey Ese tornado Chamare Siempre Tiene que haber Algo que mejora Siempre Chamare Güey Ay Dios ¿Por qué siempre Tiene que haber Algo que mejora De esa manera Al menos le ayuda Al fénix Pero como les digo Siempre chicos Tengo muy mala suerte Ya Por eso tampoco Hago estas cosas Porque Como verán Ya pude haber matado A ese boss De ahí Pero no Sale el tornado Salvador Y lo salva Y ahora Es más damage Fue Bien No me cayó No me cayó Ahora este Solo falta que este Volpee A mi tanque Y otra vez Voy a renegar Nada Por suerte No ha pasado nada Amaro Pero ya Debió haber muerto Ese Que está allá Como les digo Ya Chucha No puedo Bungear A este Cracks No hay ángulo O la bala 2 Tal vez A ver Mmm Voy a tener que bajar Ya creo Yo creo Que casi Lo bungeo Ya está Ya está brutal Esta es Como les digo La manera Más fácil De hacer Esto Ya Vamos Y ahora Ahora sí Lo debería matar Gracias al tornado En una No me ayudó El tornado Pero ahora sí Me ayuda El tornado Y Pues Aquí Chucha El viento Es bien Pendejo No me quiero dar Hostia No Así Así en serio No me quiero dar Así en serio No me quiero dar Ya Hasta el culo El tiro Por el miedo A que Si es que la bala Volvía Me podía caer Uy Uf Qué bueno Que solo me cayó Una balita Joder Ya bueno Estamos bien Oye De verdad Que esta bala Es una cargada Joder A ver Uy Me cae encima A ver Nos curamos Uy Chucha Lo que no me gusta Es que está muy cerca Del Del Blanc Joder Ya A ver En teoría Debería aguantar Un turno más ¿Por qué? Super Porque si aguanto Un turno más Puedo usar La otra curación Que me falta No, no, no Mejor me pego aquí Sí Voy a hacer eso Ya Me voy a aguantar Un turno más Ya Para activar La otra curación Y curar O al Blanc O al Bigfoot Depende de este Pendejo Uy Se ha juntado Directamente El perro este Chucha Creo que cura Al Bigfoot Nomás Sí Vamos Bigfoot Ya Vamos Bigfoot Ya que le ha caído Ese disparo Vamos Y ya está Uy Chucha Bueno Creo que Espero que no le caiga A mi Blanc Si le caiga a mi Blanc Pues ya sería una cagada Ya Ya Muy bien Ya está Y así pasamos Esta frase Así de rápido Como han visto No es nada Del otro mundo Pero hemos ahorrado Prácticamente Los carros Están nuevos Prácticamente Los carros Están nuevos Uy Acá vienen Ya estas frases Pendejas Ya chicos Estas frases Son como les digo Las más trancas De todas ¿Qué vamos a hacer ¿Qué vamos a hacer aquí? Pues aquí se ataca Uno a uno Vamos a regresar Al equipo ¿Dónde está el mage? Aunque ya me debería poner el trico Pero bueno Vamos a seguir con el mago Ya Ya Esto ya viene un poco más tranca Ya ¿Por qué? Porque acá tenemos que atacar Uno a uno Ya Uno al boss Uno al otro Y uno al otro Ya Vamos a poner El Dual más Vamos a obviar la curación El Power Dual Y en vez del paquete de curación Bueno El paquete de curación Puede estar bien ahí Pero es que La verdad La última Vamos a dejar el Paquete de curación Ya Vamos a dejar Vamos para allá Ya Viene una batalla Que es random Y es bien jodida Por favor Dame un buen viento Para aprovechar bien a Rayo No les miento chicos Viene una batalla Bien jodida Que es random Ya Y ahora si Está mejor Con esto No me preocupo Ahora si Así si Así si Kakaroto Y acá también Vamos No voy a tirar Dual más Voy a guardar Esos Dual más Mejor para Ataygun Ya Tamari Mago Ya Ya no puedo Atacar a ese Ni a este Tenemos que atacar A este No Ya Ahí está El plan Es matar a esos Dos De Defensa Que joden mucho Por suerte Está ahí Activo La defensa Con el robo Por tres Y ahora Este de aquí Y ahora este Golem Que va a atacar A la izquierda Y ahora Y ahora me tengo Que mover Con el Raygun Tamari Le dio a mi fénix Joder Esos 150 de dama ¿Qué es eso? No seas pendejo Que te he visto Me querías engañar Ya A ver El Raygun Creo que debería Poder matar a este Tamari No hay No hay ángulo Voy a perder Fastshot Ahora si dudo que muera Pude haber metido un duel más Pero vamos ahí No murió Chale wey Se quedó un PLC A ver Lo puedo matar Igualmente Pero Bueno No No nos vamos a arriesgar Ya Lo puedo matar Es verdad Con cualquier Puta madre De mago Joder La constitución Mago de miércoles Voy a alejarme Entonces Y vamos a matarlo Ya Puta madre Ya Si debería morir Ya Uy ya Qué bueno Ya está Está muerto El problema Es el El pinche mago Que ya me ha desperdiciado Dos kilos Ya Uff Ya sé que voy a usar El paquete de curación Ya Ya muy bien Tiene que atacar A Raygun otra vez Me volteo otra vez Pucha Creo que mejor golpeo Con el Fénix A ese Ya A este le vamos a seguir atacando Ya Ya tengo ulti Genial A ver Al tener ulti Y pues Creo que voy a golpear Una vez Si Voy a golpear Una vez más A este Pinche mago Déjate de huevar Así dale en el medio Por favor Ahí está ¿Por qué lo he dejado Así? Para que Raygun le pueda meter ulti A ese tornado Que está ahí Ya Y este aquí Y ya está Aunque la prioridad Sería matar al golem Tengo que aprovechar De mi ulti Y que este pendejo No ataque a muerte A los otros carros Ya Sí Sí Creo que mejor ataco a este Y es el tercer turno Creo que al quinto turno Ataca directamente O sea Luego de esto Va a atacar directamente Ya Pucha El problema es que no tengo Angul Ya no Lo vamos a matar a este Nomás Vamos a matar a este Puta Y no murió Y no murió Cracks Chuta No Tengo que atacar a ese golem Lamentablemente Voy a recibir un golpe más Pero bueno No importa No importa No es mucho Uy Ya tengo ulti con el mago Y con el esto Creo que voy a intentar matar a este A ver Por favor Fenix Tú puedes Sé que no tiene Tiene mucha defensa Pero Puta No Ni mía Bueno Lo intenté Por favor Ataca otro Ya Bueno 137 damas Ya Por favor Ya Ahora acá es donde mete ulti Ya Aquí es donde este golem Sote Mete ulti Ya No importa donde haya marcado Te va a meter el ulti Así que Tengo que matarlo Chuta El problema es que me va a caer Mi ulti Joder Cracks Chale No puedo No puedo No puedo Y ya la recagué Bueno ya Vale a dos mamas Vale a dos mamas Cracks Hay que confiar en que el mago lo pueda matar Por favor Por favor no le des arraigo Ya bien Ya bien ahí Genial Uff Me traumó por un poquito Pero Bueno ya estamos Ya estamos GG Ya está chicos Como ven Es un poco pendejo Estas frases Ya tienes que pensarlo bien A veces no sale lo que uno quiere Pero bueno Y como ven Estas frases son más largas ¿Ya? Y bueno Estoy casi al 100% de vida Lo cual me conviene No se si me han dado una gema de Una gema de las Este Pero no he visto ya Vamos al 5-3 El 5-3 como les he dicho Es random Ya Esta pendejada Es random Chicos Ya son 4 de estos bichos De ovulens Que disparan Y Y sus balas dependen del viento Ya O sea Si tienes una mala suerte Como yo Vas a tener que Reiniciar esta frase Un montón Un montón de veces Ya Uff Me da miedo chicos Como ya les dije Es a la suerte Ya voy a tratar de matar Igual a estos Aquí rápidamente Ya Muy bien Lo que Lo que yo trato de hacer Siempre es matar rápido A unos cuantos Ya A ver Probablemente no se muera este Mmm Viento no me engañes Por favor Puta Es que el viento me engaña No sé si es ahí O es Fuera atrás Joder Ah No murió Si hubiera tirado el fast shot Si moría Uy Acá viene la pendejada A ver Si el viento Hostia El fénix va a ser El más perjudicado Aquí ya El fénix Créanme que va a ser El más perjudicado Acá ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Miren este Si el viento sopla mucho Uy Le cayó ya Por suerte estaba Con nube negra Ya A ver Este No le debería dar al mal Muy bien Y el otro Tampoco Debería golpear al fénix Por el viento Ya Porque me he movido Vamos a tirar tu alma Ya Muy bien Buen damage Puto Otra vez que no va a morir Este no me jodas Otra vez uno Que no va a morir Miren la cargada Que acabo de hacer Joder Chamajo ¿Por qué seré tan cagador Ese suena? Y ahora solo falta Que eso le caiga a Raibon Joder No Pues la cagué chicos Miren La he cagado ya La he cagado en dos turnos Todo por tratar de Asegurar el tiro con el mago Pues Mi bala se ha ido Hasta el otro lado Del infinito No No le des No le des Bien Por suerte No me han dado Pero Ya debería tener ventaja En este mago Debería haber sacado ventaja Chicos Uy bien Ya No me han dado No me han dado La he cagado en dos turnos seguidos Para madre Que también chicos Ponen esos vientos pendejos Y ya saben que Al estar volando No es lo mismo que disparar Cuando están en el suelo Ya Es otro tipo de cálculo Acá tengo que darle A este como sea Ya Vamos ahí Muy bien Uy El tornado No sé si Me va a beneficiar O me va a joder Mejor me meto allá abajo Vale Vamos ahí Hasta el culo El tío No le ha caído bien Le ha caído mal Uy Ese tres No Por favor Tornado Uy Me jodió el tornado Acá es donde Me jodió el tornado ¿Por qué? Porque me ha caído En el mismo lugar Prácticamente Acá Me va a beneficiar El tornado Por suerte Ya Si logro pasar Esto bien A ver Voy a cuidar Con rayo Acá ya sacó Acá ya tengo Ultimate Muy bien El mago También ya saca Ultimate Voy a tirar Solo esta bala Porque Si tiro la bala A dos Va a caer De repente Al fénix No quiero Y bueno Chuta Yo le estoy jodido Con el fénix Joder Lo que faltaba Que mi fénix No pueda disparar Por suerte El fénix Tiene unos ángulos Brutales Joder Si no tuviera Ángulos brutales A veces Del fénix Sería la cagada Hoy Ya está Muy bien Vamos a ver A quién le vas a hacer daño Ya no importa Si hace daño Alguien Ya Ya no importa Chicos Si hace daño Alguien Y se huele El punto es que Ya Estamos Prácticamente nuevos Se va a morir Es más Creo aquí Se debería morir Uy Se quedó Un PS Solo falta Que me caiga Con el mago Acá Sería la cagada Mejor la aseguro No quiero hacer cagadas Mejor la aseguro No quiero hacer cagadas Chicos Ya Si hago una cagada Me caigo ahorita Con el mago Sin afinar Una cagada Ya vamos Y ahora viene La última frase De todas Donde también Te dan una joya Acá chicos Voy a jugar A full A full A full A full A full Acá ya no hay curación Porque ya es lo último De lo último Ya Ya no me importa Acá nada A ver Coraje final Me puedo poner Coraje final Que más El dual Más está muy bien Power dual También Otra blade El blade Voy a ponerme el blade Ya El blade Me da más damage Aún Así que vamos A hacer la última No importa Acá si muere Algún carro Chicos Ya chicos Aquí Hay que tener cuidado ¿Con qué? Con este golem De aquí Este golem Es bien pendejo Porque tira Una bala cruzada Que puede caerle A Raibund Donde Me quiero mover Que es aquí Y puede Puede caerle Incluso Al Fenix Más Ya miren Esa bala Es la que me preocupa Un poco Ya Porque miren Por donde va a pasar Entonces Quiera o no quiera Tengo que dejar Al pequeño Raibund Aquí Aunque no quiera Tengo que dejar Raibund Acá Le va a caer El disparo Es verdad Pero tengo que dejarlo ahí Movemos al mago Para que no le caiga La bala Del otro de allá Tiramos El dual más Y ahora El Fenix Movemos Para aquí A ver Pon 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 Ya Ese golem Ya está casi hechito Ya Dos disparos más Creo Y ya Se debería morir Raibund Chuta aguantaba Al menos O sea El problema Es que si Es que me ha dejado Trancado ahí Y ya se fue A mirar Raibund Ya A veces pasa Que te dejan Trancado Y no puedes Moverte Y ya Eso sería Una cagada Chicos Si mi Raibund Está trancado ahí Puede que Esta Esta plaza Tenga que Reiniciarla Ya Ya ven Por eso No podía mover El Raibund A la izquierda Ya Por eso Hijo de Puta Uy Me jodí Cracks Me jodí No No voy a poder Correr de esto Si lo puedo matar Si 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 Tenemos que matarlo Tenemos que matarlo El problema es que No voy a poder escapar Del otro Ya No voy a poder Escapar del otro Ya murió Genial Ya el Fénix No me preocupa Vamos a empezar a hacer Focus A ver A cualquiera Vamos a aprovechar Los buffos Ya Vamos a hacer Focus a este Este que tira Tiros cruzados Y también Jode Ya porque El otro Golem Si es que te pare Según la esquina Puede fallar Uff Bien Ahí está Vivo el Raibund Ya deja de atacar A Raibund Maldita sea No puede caminar En mi Raibund Uy Chucha Si puedo caminar Puedo salvar a Raibund Pero si no puedo caminar Estoy jodido Cracks Raibund Por favor Tamare No puedo caminar Cracks Chuta Me jodió Vamos a atacar este Me jodió Chicos Me jodió Ya que no hay nadie Que atacar al Fénix El Fénix está libre Libre como el viento No me encanta Que Raibund muera El Raibund Es un muy buen Elemento Al menos Lo que va a hacer Al haberle puesto El pingüino Es que Va a darme Una barra de especial A los dos Pero acá muere ya Raibund Raibund No Hiciste un buen trabajo Crack Hiciste un buen trabajo Lamentablemente Se ha quedado Trancado Uy Este está jodiendo Al Fénix Uff Me quedan dos turnos Para matar a este Y que el otro Empiece a A desgraciar A mis carros Joder No voy a bajar Porque si bajo Me quedo trancado Uy Cómo me encantaría Que funcione El tornado Joder Chuta ¿Qué hago? Este le está apuntando Al Fénix ¿Verdad? Chuta A ver ¿Cuál está apuntando Al Fénix? Que no me acuerdo Tengo que moverme Creo que Este pendejo Tiene que morir En el siguiente turno Y creo que La puedo hacer Como ven Es bien jodido Esto Si este Se le estaba apuntando Al Fénix Si dejaba Al Fénix Ahí Hubiera recibido Mucho daño Tenemos que matar A este Ya no hay problema Solo tenemos que Preocuparnos Por este De aquí Ahora Pero ¿Qué es lo malo? Que en el siguiente turno Ya van a disparar A matar Ya En este turno Que viene Van a disparar A matar Así que No importa Donde vaya Me va a disparar A muerte Este pendejo Me voy a parar Ahí en la skin Igual A ver Si quiere fallar O no El tiro Me muevo Con el Fénix Un poco Para que no haga Sus disparos De grito Ahí Solo espero Que ese mago Aguante un ultimate Si no aguante El ultimate Pucha No la puedo hacer Tal vez Porque el Fénix No es que Es un carro Que baje mucho Ya Aguantó Genial Aguantó Chicos Aguantó Y con el coraje final Pues Tengo mucho Dama Chavadita Aléjate más Aléjate más Puta la cagada Es el viento También Joder Vine a tocar un viento Pendejo Chicos Uff Bueno Ya no importa Les dije Ese viento Y ese tornado Eran bien cagados Chuta Chicos Puta Ese tornado Me acaba de Joder Un huevo Joder Tamale Cracks Ese tornado Joder A ver Vamos Fénix Por favor Tamale Justo Me tienen que poner Un tornado Con un viento Pendejo Uy Hasta el culo El damas Se va a morir El mago No la voy a hacer Con él Bueno El Fénix Aguanta Dos golpes Tamale ¿Por qué tengo Tanta mala suerte? Pone un tornado Justo para que El mago No le pueda dar Y ahora El huelen Se para Encima de mi Fénix Para que el ultimate No funcione Puu Que una cagada Una cagada Cracks Ya Creo que aguanto Un golpe Y ya Lo debería matar En el siguiente Golpe Muy érete Por favor Puu Y se va más arriba Todavía No me jodas Chuta No aguanto Un disparo más A la Fuc Punchale Güey No sé No sé Oh Ahí está Pucha Me la han puesto Difícil Como han visto ¿Por qué me ponen Difícil Todo Joder Ya bueno Ya está Y nos dieron algo No No nos dieron nada Ya Lo mejor hubiera sido Que nos den joyas No nos han dado nada Y bueno Hemos terminado El world boss Sufriendo Pero lo hemos terminado Bueno chicos Espero les haya gustado El video de las mazmorras Hayan visto Como lo juego yo Sufriendo Bueno Esta vez He jugado al ataque Ya No he jugado así A la curación y ataque He jugado prácticamente Al full ataque Y bueno Espero les haya gustado Chicos No olviden suscribirse Dejar su super like Y nos vemos No olviden suscribirse 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 No olviden suscribirse